En el TNF de las claras, el verano es tan genial. Hola Creativa, un sueño estival. Francis con su entusiasmo, digital transformación. Edith se anima, con gran motivación. Hola Creativa, ven a disfrutar. Entre risas y amigos, todos a innovar. Con el sol brillando, vamos a aprender. En el TNF de las claras, lo vamos a hacer. La rica luna estrella, siempre va a brillar. Hansa, el joven curioso, todo quiere explorar. Carolina con ganas, motivada y feliz. Alba nos saluda, en idiomas mil. Hola Creativa, ven a disfrutar. Entre risas y amigos, todos a innovar. Con el sol brillando, vamos a aprender. En el TNF de las claras, lo vamos a hacer. Con talleres, veraniegos, creatividad sin fin. Cada día una aventura, siempre con buen swing. Todos juntos avanzamos, con pasión y amistad. En este verano mágico, viva la comunidad. Hola Creativa, ven a disfrutar. Entre risas y amigos, todos a innovar. Con el sol brillando, vamos a aprender. En el TNF de las claras, lo vamos a hacer.